Acepta la palabra de Dios Acepta la palabra de Dios Hoy verás luz en la oscuridad Y el resplandor de su gloria tú tendrás y serás Lleno de gracia y de paz Haga tu corazón la palabra de Dios Para que nunca se aparte de ti La misericordia, gloria y verdad Que te separa del mal En ella tendrás justicia y verdad Que te dará libertad Y vida eterna en Jesús obtendrás Si tú lo aceptas ya Acepta la palabra de Dios Hoy será luz en tu caminar Y en todas tus veredas hallarás la paz Y nunca tropezarás Acepta la palabra de Dios Hoy verás luz en la oscuridad Y el resplandor de su gloria tú tendrás y serás Lleno de gracia y de paz Haga tu corazón la palabra de Dios Para que nunca se aparte de ti La misericordia, gloria y verdad Que te separa del mal En ella tendrás justicia y verdad Que te dará libertad Y vida eterna en Jesús obtendrás Si tú lo aceptas ya Si tú lo aceptas ya Ata tu corazón la palabra de Dios Para que nunca se aparte de ti La misericordia, gloria y verdad Que te separa del mal En ella tendrás justicia y verdad Que te dará libertad Y vida eterna en Jesús obtendrás Si tú lo aceptas ya La misericordia, gloria y verdad